¡Buenas gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados y chicos estamos aquí en Surviland ¿Y dónde estamos, compis? ¿Qué me contáis? Pues adiós... Me comí una tarta que Dagar me dio y desperté y resulté con dos brazos, mira Sí, vaya, me han dicho que estamos en la 1.9, ¿no? Exacto Estamos chicos en la 1.9 y eso, antes de nada meted 5000 likes para siguientes vídeos, ¿vale? No os tenéis que escandalizar, no tenéis que preocuparos, ¿vale? Es la versión 1.9, pero para el tema de supervivencia, para el tema de troleos y para el tema de tal no pasa absolutamente nada Así que es cierto que cambia un poquito todo lo que es la parte survival, pero no os tenéis por qué preocupar Vale chicos, realmente, insisto, la serie va a seguir siendo igual de guay Incluso va a ser mejor, creo yo, porque hay más cosas Ven aquí, pendejo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡PVP! ¡PVPame esta! Si no estoy mal, ahí está flecha ¡Oh my god! Me cago en todo, tío, me rectea ¿A cuánto te dejé? Ah, no lo sé porque tengo el móvil en medio Ah, me has quitado solo un corazón y medio, compi Pues vaya ¿Qué me decías, super? Que es hasta mejor porque hay más cosas, hay flechas con veneno y otras cosas así Exacto, le añade mucha, mucha cosa o mucha temática, ¿vale? Lo que tengo que decir, chicos, es que, bueno, tengo mi texture pack, que es el anterior o el de siempre, ¿no? Pero no está 100% personalizado o optimizado, diría yo, para esta versión, ¿no? Vamos a enseñaros varias cosillas Hay una cosa que me mosquea mucho, super, y Dagar, ¿vale? Ya lo sabéis, bueno, Dagar ya lo sabe, tú no sé si lo sabes Y es que la redstone cambia Exacto ¿En serio? Y me he dado cuenta con mi puerta No funciona ¡Oh, damn! De hecho he quitado los botones, vamos a poner los botones ¿Veis? Esto es lo que digo, chicos, mi texture pack Lo tengo que arreglar, lo tengo que hacer compatible 100% porque no se ve bien, ¿vale? Lo haré, tranquilos A ver, esto era el de cerrar, a ver ¿Vale? ¿Y dónde estaba el otro botón? ¿Aquí era? Sí A ver si ahora va a funcionar, tío Te imaginas que ahora funciona y te deja ir todo mal No, ¿ves? No, no ha colado El problema, ¿sabes cuál es? El problema, chicos, es... El problema es que falta aceite en las puertas, ¿no? No, el problema es tonto, tío El problema es que los pistones, como estáis viendo, chicos Tienen pegajosos Pero los cabrones no suben Y por lo tanto se buguean muchísimo No sé qué voy a tener que hacer Tendré que cambiar la puerta No sé qué tendré que hacer, insisto Lo arreglaremos No os preocupéis ¿Queréis pollo? Eh, ¿cómo que si quieres pollo, tío? No, no, no Es que era mío, era mío Era mi pollo Mentira Vale, escúchame Eh, también ha cambiado la torre esta De hecho, chicos, lo veréis bastante oscuro Porque el Optifine... No hay Optifine directamente, ¿vale? Cierto Entonces, eh... Es una putada, ¿sabes? Es una putada, pero... Super, ¿pero dónde vas, tío? ¿Arriba? ¿No que ha cambiado la torre? Eh, sí, pero quería enseñar todo bien, güey Ah, vale No funciona esta trampa Me cago en la puta Bueno, pues eso Realmente, chicos El Optifine todavía no funciona No está todavía a tope La versión 1.9 Pero realmente, bueno De momento Tened en cuenta que acaba de salir Así que, bueno Pues eso Poquito a poco irán añadiendo... Dime ¿Y se puede volar ya, sí? Eh... Se puede volar si tienes... ¿Qué haces, tío? Ay ¿Qué haces, tío? No, que la 1.9 se podía volar Pero con... Con... Con alas gilipollas Ah, no mames Ya no me gusta esta versión Y la puerta está... La puerta está rota, tío Ay No podemos salir Me he quedado con danga Hola, Amfi Oye, aceite ¿Quieres danga? No, 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 no Vale, vale, vale Me voy, me voy Vamos a romper esto Y escucha Voy a enseñar realmente Lo importante De lo que... Bueno, de nuestra... De esta versión, ¿no? Realmente lo importante, chicos Es... Como sabéis Estamos en un mapa de la 1.8 realmente Aunque estamos con la versión 1.9, ¿vale? Y lo... Eh... Porque básicamente Para mantener todo este mapa No queríamos empezar de cero Pero para mantener todo este mapa Lo que teníamos que hacer era Eh... Pues eso Lógicamente mantenerlo, ¿no? Y por lo tanto Como el mundo ya está generado Eh... No carga mundo de la 1.9 Pero, pero, mágicamente Se puede entrar al mundo 1.9 ¡Oh! ¿Has visto eso, Super? Aquí ¡Oh, my God! Yo vi que me estabas mintiendo El Admin y yo Nos hemos estado encargando De que esto funcione De que esto vaya ¿Vale? Estamos ahora en mundo 1.9 Va a ser el mundo de recursos Va a ser el mundo Donde podamos explorar Va a ser el mundo Donde podamos hacer Las nuevas cosas, ¿vale? De... De... De bueno ¿Qué te pasa, compi? Si quiero Me puedo hacer una casa aquí Si quieres Puedes hacerte lo que quieras, tío Y hay minas nuevas O sea, minas sin explorar Todo es nuevo, compi Es que Surbiran 2 En este momento Se está poniendo Mucho más épico O sea, ya hay minas nuevas Para explorar Es que está genial O sea, es como mundo 1.8 Y mundo 1.9 Así que me gusta Exacto Amigo, mira Vamos a ir a una mina Simplemente porque sí, ¿vale? Para que veáis Que realmente Las minas son nuevas De hecho, no tenemos antorchas, tío Y no tenemos el Optifine Y por lo tanto Va a ser todo un poquito oscuro ¿Vosotros tenéis antorchas? ¿Qué va, tío? Pero igual hierro y ya está Pero yo los acompañaría Si me dieran comida Vale, mira, mira Voy a pillar Voy a pillar esto rápido Eh, que me he caído en sitio Eh, eh, eh Ah, 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 ah Me matan, chicos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ayúdame, ayúdame ¿Qué te pasa, güey? No veo nada Veo una antorcha ahí súper blanca Escucha, los mobs Los mobs son súper fuertes, tío What? Demasiado, LOL Pero quitan ya dos corazones Que no mueren, tío La pinche madre Ahí te veo, Api Escúchame, necesitamos Buah, esto está súper bugueado, tío Mi, mi impacte texturas, tío Vale Vamos a hacer un horno, chicos, ¿vale? Vale Ahí Vale, no sé a quién le están pegando Pero cuidadito No, no, era a ti Si era a ti, güey No, mierda, tío Podéis picar piedra, tío Que yo tengo toque de seda Y me llevo el bloque entero Yo no tengo pico Yo no tengo pico Pues hazte uno, güey Ay, pues, pues Ay La madre que os parió, tío ¿Cómo se sale de aquí, tío? La madre que os parió, tío Es que no se ve nada, Api Es que te... Ya, bueno Tengo toque de seda Y saco los bloques directamente Y el carbón lo saco también directamente Nosotros hemos quedado encerrados, eh Bueno, vamos por aquí, compañeros Simplemente es para que veáis Oh, sí Las minas Y para que veáis que todo está 100% limpio, nuevo Y súper vas a morir No Toma, Dakar No, 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 no Pero ¿por qué me pone a comer pollo? Ay, casi Vale, vamos por aquí, compañeros ¿Has visto que te quería matar, tío? Que no puedo poner... No puedo picar, súper Perdóname, Ana Venid aquí, pendejos ¡Woo! Qué mala gente Me encantan las minas Me mola mucho, eh Api, me das comida, por favor No, hombre, por favor El pollator siempre está por aquí Estoy muriendo de hambre, te lo juro Tú sigue el fuego, compañero Vale, ahí voy Pero prepárame la comida Que voy muriendo Mira, mira Ah, ah No, no veo nada No tengo, tío Api, comida No tengo, tío Api, por favor Que no tengo Me he perdido, chicos ¿Te has perdido, tío? Fuego Sigue bajando por el agua Baja por ahí por el agua El fuego se ha apagado, pendejo Vale Pues eso, chicos Simplemente Mundo nuevo Y mundo antiguo Mantenemos el antiguo Mantenemos el O incorporamos uno nuevo Y realmente va a dar mucha vidilla, chicos A lo que es la serie Va a dar mucha vidilla Porque Bueno, además hay gente Que es muy probable Que entre gente nueva, ¿vale? Exacto De hecho ya He puesto varios retos Ya sabéis que a Super Le puse un reto Y era que se pelase Para entrar a Surviland Y bueno He puesto varios retos A un youtuber No voy a decir el nombre Porque hasta que no lo haga No promo, motherfucker Pero, 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 pero Exacto Pero esa persona, chicos Le he dicho Que se tiene que Tiene que salir Desnudo por la calle ¿Vale? Para, para que Bueno, lo tiene que grabar Lo tiene que subir a YouTube Para que pueda entrar en Surviland Veremos a ver si lo cumple Será la mayor troleada De mi canal Porque además Subiré el vídeo O la parte En la que lo hace ¿Qué te pasa, compi? No, no Qué tonto eres, tío Pero qué mierda de agua es ese, tío Es el agua del 1.9, tío He hecho la culpa al ajo No Pero que No Tío, eres muy malo, eh, compi Pero, tío, que me ha ahogado No ¿Por qué he muerto ahogado, tío? Es que es triste Muy triste Vale, y eso Y eso, realmente, chicos Eso es todo, ¿no? Empezaremos ya Realmente este era un vídeo No informativo Pero sí explicando un poquito Cómo está el servidor ahora mismo Explicando Que se puede acceder A la 1.9 Por esa zona Tened en cuenta Que también muchos miembros De Surviland Ven mis vídeos Y por lo tanto Es la única forma O la forma más fácil De explicarles Todo lo que ha cambiado Es como un pequeño tutorial Para todos De lo nuevo que hay Exacto Tanto suscriptores Como youtubers Para que lo vean, ¿vale? Qué pedazo de mina, tú No, es que la empresa está buena Mira, oro He ido a mi casa Y he pillado un torchas, chicos Vale, pues te veo Mira, lloro Y casi muero Un corazón Muy bien, Api Muy bien Me picó el bloque Que sabes En plan Spliff Y casi muero Y vas a llorar ¿Vas a llorar o qué, compi? Hola Hola, estoy aquí Pendejo Hola Cp, dagar Apichelados ¿Ya tienes antorchas? Pues me estoy poniendo, compi Sí, sí, sí Gracias Escúchame, sí, sí A ver, pásame una antorcha Te las puedes colocar en el otro En mano, ¿eh? Es lo que decía O sea, molaría ¿Cómo? Una antorcha Yo también quiero ¿Sabes lo que molaría? Que fuese iluminando, tío Mientras vas andando Sí, 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 sí Eso se puede Pero eso es con Con una textura Shaders Shaders, exacto Exacto Hola, langa Hola ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¡Api! La armatura es nueva No, api, 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 api ¿Qué me la voy a hacer? Que no puedo hacer nada por ti, pendejo Pero, pues no matarme ¿Sabes? Tal vez En serio, tío También se puede trollear en la 1.9 Chicos, confirmamos No, no, no me gusta Mira, a mí te acabas de trollearle, así que ya saben Lo que se viene en Surveillance, o sea, quiero decir eso Surveillance va a ser hermoso Chicos, del todo O sea, es que es genial, es que a mí me Me gusta un montón eso de que las minas Estén nuevas y todo eso Porque cuando yo entré ya todo el mundo estaba Ya sin minas Ahora ya sin nuevas minas, nuevas mundos Por explorar y eso significa Más muertes, más kills ¿En serio? Que me matas A mí no que yo tengo Los pollos Los pollos son importantes, tío Bueno, super Empieza a despedir el vídeo Pon iluminación, ah, no, que no tienes Y bueno, guetesillas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Pero miradlo para allá, pendejo Pero no te vayas al agua, pero que eres tonto Que te vas a quemar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que estoy en F5 Dios A un corazón Es que he estado en F5 Y me confundí Ay, los pollos ¿Lol? ¿Api? ¿Qué hizo? Pero, ¿Api? Y bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Dale like, suscribiros, comentar Compartirlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego, gente Bayadı Cab烏 Chiquit Chiquit Gracias por ver el video.